¿Qué decías? ¿Qué decía usted? ¿Eh? El primer paso que haremos será recolectar nuestra nuez ya que necesitaremos la cáscara verde para hacer nuestro tinte de nogalina. Y apuntamos las cáscaras de nuez, pues las ponemos en una olla a hervir por muchísimas muchísimas horas durante la noche, pero con la esperanza de que tendrás un tinte para pintar tu pared. Nosotros lo dejamos en el fuego por aproximadamente 16 horas. Cabe señalar que lo dejamos sobre la chimenea de leña por toda la tarde y noche. Ok, el primer paso para hacer la pintura va a ser ponerle la cal. La generala se ofreció porque le encanta mancharse y sufrir. Yo le dije ¿lo hago yo? Está muy espeso. ¿Está muy espeso? ¿Cuántas de esas le vas a querer poner? ¿Tres? Eso es media ¿no? Sí. Sí. ¿Ok? Va una. Sí. Dos. Eso cuenta como dos. O sea, llevas dos. Pongo un tercero. Yo diría que para probar está bien ¿no? Un medio hombre. Y esto que están viendo es ni más ni menos que popó de vaca. Que tenemos que mover y vamos a mezclar con la nogalina que hicimos y la leche pura de vaca que compramos para lograr un color capuchino, una pintura color capuchino que queremos poner en nuestra pared de una manera muy orgánica y que no afecte al adobe. Ahí tenemos a la generala moviendo la popis de la vaca. ¿Qué color va a salir de todo este experimento? No tengo ni idea. Porque este es café pero un café verdoso. Igual le falta un poquito más de agua. ¿De agua o de popis? No, parece que está agua toda. ¿Quién te dio esta receta? He visto a un uruguayo pero no explicó muy bien que hay que hacer. Nada más que le echamos popis de vaca. Y luego el otro húngaro este que pareció lechero también dijo que hay que dejarlo en agua por varios días para reposar. Así que estoy inventando que hay que un poco. Y en eso confiamos. Pues sí. No podemos ser cobardes. Cobardes no inventan nada. ¿Por qué le estamos poniendo la popis de vaca a la pared? ¿Por gusto? Para tener una casa orgánica. ¿Orgánica? 100% orgánica. Sí. Porque la receta secreta es... Amor y caca. Pero aparte de eso dicen que el popis de vaca y también lo de caballo repele el agua. Ok. La de caballo ya se la pusimos con el adobe. Ahora le vamos a poner la de vaca. Y también dicen que repele tanto el agua que por ejemplo antes en las cocinas húngaras cuando tenían las casas de adobe no tenían piso sino nada más tierra. Y mojaron el popo de vaca y con este como que pusieron a todo el piso. Y entonces una vez al mes y aunque se les cayó algo líquido al piso no se absorbió. Muy bien. Entonces ya saben cuando salgan a las lluvias se revuelcan en caca de vaca. Dejan que seque y entonces ya están cubiertos. Ok. Ahora le vamos a poner la popis de vaca. Pero dicen que es muy bueno. O sea que vamos a usar la popis de vaca. Luego le ponemos un poco de agua para disolver y poder mezclar con más facilidad. Esto es leche de vaca totalmente entera. La que los becerritos toman. Eso normalmente los humanos no se lo pueden tomar por tanta grasa. Y también se lo vamos a echar por si un día nos da hambre y nos podamos comer la pared. ¿Cuánto le estás echando? Medio litro. Medio litro le va a echar. Ya que tenemos la cal, la popis, el agua y la leche empezamos a batir. Ahora que tenemos todo mezclado y con la nogalina vamos a colarlo. Ahora para mí no estoy seguro, no parece un color moca, parece más un color huevo. Pero pues vamos a hacer una prueba y a ver cuando seque de qué color queda. Para mí está muy pálido todavía. La general aplica una capa de prueba y esperamos a que seque. Esta es la primera, que fue con una taza de nogalina. Creo que ya desapareció. Esta es con taza y media pero también está desapareciendo al momento de secarse. Y esta todavía no seca y es con dos tazas. Por lo que yo creo vamos a necesitar o dos y media o tres para alcanzar el color que queremos. Después de tantas pruebas decidimos darle la primera mano y ver cómo quedaba. Ok amigos, le estamos poniendo la segunda capa de nuestra pintura bio. Vean la técnica, vean la técnica. Toda una profi. Esperamos que ya quede del color que queremos. Ahorita sigue siendo un beige claro. No tan claro como el primero. A ver si con la segunda mano esto cambia. Bueno, intento un millón. A este que le pusiste? Una cucharada de estos de cal. Y hasta ahorita dos de popotes. Dos de popotes. Si. Una de cal apagada. Y dos de popotes. De esta medida. Y ahora le vamos a poner la nogalina. Le sirve para pintar madera o para hacer tinta para escribir. La generala como en la cocina se lo toma muy en serio. Si. ¿Cuántas de nogalina le vas a poner? Dos. Y ahora a moverlo. Si. Pero es que no se mueva fuera. Porque lleve a poco. Jejeje. ¿Que lleva? Poco. Jejeje. A nuestros ayudantes. Que siempre están ayudando en todo. Procedemos a menearlo. A revolverlo. Vean la clase con lo que hace la general. Ok. Ahora viene la parte de la colada. Para quitarle todas las partes de la popis que no queremos Lo único que queremos es el aceite Que es el que impermeabiliza la pared y protege al adobe Qué rico se ve ¡Droguismo! Para los que están comiendo mientras nos ven, buen provecho Ok, con la de metal no estaba pasando porque está muy espeso Así que vamos a utilizar un mosquitero Un pedazo de mosquitero de ventana para colar Sí, así lo hice ayer Nada más que me dio pereza buscar otra copeta Bueno, ya está la primera colada con el mosquitero Ahora lo que vamos a hacer es colarlo con el metal A ver si ahora sí ya pasa ¿Se acuerdan del video de Slow Food? Bueno, pues esto es lo mismo Bastante lento y muy muy tradicional Así que, ¿ustedes creen que ya está listo? ¡No! ¡No! Ahora la generala lo que va a hacer es ponerle un poco de sabor Sí, le he hecho una bolsa de curry Que anteriormente le he echado cúrcuma pero se nos acabó Y necesitamos más pintura Que eso lo cae Aquí tenemos a otra ayudanta Chispita ¿Cómo es la consistencia que debe de quedar? Depende de la primera capa un poco más líquido que este Pero ya nosotros es la segunda capa Así que está bien Nada más le falta de leche Y para los que creían que era una broma Pues no Sí le vamos a poner leche Es la leche directa de la vaca La que toman los becerros ¿Por qué le ponemos la leche? Porque lleva caseína que es pegamento Y para que la pintura se pegue pillen a la pared Muy bien ¿Qué pasa? Mi leche ¿Ya no tienes leche sana? No Pobrecito Ya no me gusta lo de la tienda Pero no está rico Bueno, ya prácticamente está Solamente hay que dejarla reposar Normalmente la dejamos reposar una noche Ya aplicamos por fin la pintura a nuestra pared de adobe Nada más falta que seque Aquí como pueden ver es la segunda mano Y se nota muchísimo la diferencia Y bueno amigos Espero que les haya gustado esta aventura de pintura de popó Espero que les sirva Les aseguro que es muy bueno para proteger las paredes de adobe Y generala Por fin, ¿cuál fue la receta definitiva con la que terminamos? Amor y caca Y por cierto, les enseño Qué bonito le quedó Su decoración de otoño Ya saben, si les gustó Denle un fuerte like Suscríbanse para ver más videos como este Y apoyar a esta comunidad que estamos creando También pueden ver muchas recetas de la generala Y muchas otras cosas divertidas Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que las dejaré por ahí Recuerden, la vida es muy corta Como para tomársela en serio Y esta mosca La acabo de salvar Porque estaba Ahogándose en la cubeta Llena de caca Y ahorita no puede volar Porque tiene todas las Alitas mojadas Que las cosas no pueden servir Alitas mojadas